¡Solido Máster! ¡Solido Sibonet! Queremos a la En Especial al Señor Fotos al hacer potencia latina Bueno, damas y caballeros, estamos haciendo la grabación del CD Compacto Que bueno, pues hoy queremos dar más o menos con este número de Salud En Especial Dice a toda la bandera, chambeadora, bailadora que nos han acompañado Creo que sí, el número, el tema de Salud En Especial Dice para todos los malitos niños malos, la maldita gran familia mexicana Juanito Life, presenta Ese es el número, el tema dice, para toda la maldita gran familia, gran familia mexicana Los niños malos, cien por ciento, niños malos, ¿quién bien? Venga con la voz de Motorola La onda Motorola, la banda bailadora Así retumba la cumbia de Nueva York Retumba el chombo Así retumba el chombo Venga con la voz de Motorola La onda Motorola, la banda bailadora Puro niño malo, puro niño malo, puro niño malo, puro tiendí, puro tiendí Deja a la banda California ¡No soy Rosa! Tampoco escuadrón Puro niño palote El que se pase Rosa ¡Nos mandamos al pandeón! ¡Atentamente! ¡Ese Valtomiqui! ¡El Trevi! ¡Ese Camarón! ¡El Toro! ¡El Dino de la Tuna! ¡Ese Oaxaco! ¡El Sánchez Maleco! ¡El Desmadroso! ¡El Grillo! ¡Toda la alta banda! ¡Niño Pabates! ¡Siempre rifando y controlando! ¡Groquín Barrio! ¡Puro Niño Pablo! ¡Puro Niño Pablo! ¡Ese Valtomiqui y el Mickey! ¡Evento Perro! ¡Ese Dúl Saludando! ¡Con la Impotencia Latina! ¡Cantela! ¡Cantela! ¡Carla Caribe! ¡Ese Dúl Saludando! ¡Potencia latina! Sonido cariñoso Sonido casapachangas Y la presencia de los niños palotes La malta de gran familia me encanta Cambazo perrón No somos de Bronx Ocho menos de Manhattan Somos de Brooklyn Bajar y Ampar La malta quinta venida Sumeros padrotes Todos los niños palos La malta Tien B El títeres El Julio Nene El Bambi Ese perrito El Chucco Ese Chucco Ese Pepe Junior Ese cigarro Ese Mazorpas Todo es un guatero Esta para mi carnal Hasta mi tostado Ese Pachuco Pura Tien B Ven con la voz de Motorola Pura Tien B Pura Tien B La malta de gran familia me encanta Denga el señor Esa noche Juanito Lai Llegó la cámara Chambera Llegó la cámara Chambera Llegó la cámara Rocktrip, Nueva York Esa noche Chamba Todas las banderas son hileras ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Desde la urbe de Chico New York La Chamba Manila En la quinta avenida Macario Par Los Tien B ya presentes hoy Donde queda representando La Malta Tien B y Brooklyn Barrio Hoy que nos acompañan Malta Pachuco Chamba, soy bien perro para Pachuco La Malta Tien B, sí que son presentes Chamba Manila Para todo Malta Barrio De los niños malotes, la Malta Gran Familia Americana Esa va a ser